Y el hombre que te hizo mujer Ay mamacita si te vuelvo a ver Toda la noche te lo voy a poner Ya tú me eras una niña Vamos a hacerlo hoy Si tú sabes que los dos no tenemos riña Toda la piel completa siempre la tiene la piña Tiene todos los sabores Fresa, coco, mango y piña Ese tipo es un loco Me era baby es hombre, pa' ti es muy poco Yo sé que tú no me has olvidado tampoco La tuja estaba dura Pero se hizo la cintura y los cocos Hoy yo estoy puesto pa' meterte en esa hoja Dale, vente conmigo pa' la mancia Que yo tengo sustancia Y tú hueles rico, ¿cuál es tu fragancia? Y tú tienes malicia con elegancia Y tú eres mucho pa' él como Natalia pa' Francis Todavía, tú eres mía Amgarapote con él Él no te lo sabe hacer Como yo te lo hacía Ya tienes que volver a nacer Todavía, tú eres mía Amgarapote con él Él no te lo sabe hacer Como yo te lo hacía Ya tienes que volver a nacer Tú sabes que tu cuerpo es mío Fui el hombre que te hizo mujer Ay mamacita si te vuelvo a ver Toda la noche te lo voy a poner Te lo voy a poner Esa doña Esa doña Cocina y desemmoña Na' más le gustan de clip y las moñas Siempre tiene el pelo hecho y las uñas Cuando yo le doy bien duro Toda la espalda maruña La baby parece una Barbie Los panties de Victoria o de Calvin Cuando va pa'l team pone mis canciones Mila te va a llevar pa'l team Te va a llevar pa'l Cuba Baby tú te fugas Desde los tiempos Guataúba de plan B Todavía, tú eres mía Amgarapote con él Él no te lo sabe hacer Como yo te lo hacía Tienes que volver a nacer Todavía, tú eres mía Amgarapote con él Él no te lo sabe hacer Como yo te lo hacía Tienes que volver a nacer Con él Hola, era baby Tú sabes que yo fui el hombre que te hice Brian Myers Tito el Bambino Nosotros somos dineros Netty La mente maestra Nettie Era Diblojouni La sociedad del dinero La bitch El tiburón blanco Era baby Tú sabes quién es, nene Tú sabes quién es, nene Sabe quién es, nene Me dejaste Brian Myers ¡Gracias!